El oso de anteojos, también conocido como oso andino o jucumari, es una especie emblemática que habita en los bosques y montañas de Perú y otros países de América del Sur. Este oso es el único representante de la familia de los úrsidos en Sudamérica. Su nombre proviene de las manchas claras alrededor de sus ojos que se asemejan a anteojos. El oso de anteojos es un animal de tamaño mediano, con un pelaje denso y espeso que varía en tonalidades de marrón a negro. Su cuerpo robusto y sus garras fuertes son adaptaciones ideales para trepar árboles y escalar montañas. Son excelentes escaladores y pueden moverse con agilidad en terrenos escarpados. Estos osos son omnívoros, lo que significa que tienen una dieta variada. Se alimentan principalmente de plantas, como frutas, hojas y bromilias, pero también pueden consumir insectos, miel y pequeños vertebrados. Son animales solitarios y nocturnos, lo que les ayuda a evitar el contacto con humanos y a buscar alimento en la tranquilidad de la noche.